Que tranza mis caballeros del zodíaco, mis caballeros de bronce, les habla el chef machete En esta ocasión les traigo una hamburguesa, como todas, muy especial Sin embargo, esta ocasión es algo curioso que quiero tratar y que decidí mostrarles Entre las ideas que siempre se me ocurren hacer, esta ocasión se me ocurrió hacer una hamburguesa de pokebola Sin embargo, la verdad es que el resultado me dejó muy satisfecho, sinceramente, no me gustó Y wow, está tronando en mi casa en este momento, está lloviendo muy fuerte Pero ya tenía que grabar, así que si escuchan ruidos de lluvia y truenos, bueno, una disculpa Bueno, sigo, sin embargo, como les digo, no me dejó satisfecho esta hamburguesa No me gustó como quedó y desde el momento que ya había horneado el pan, sabía que no iba a salir Ya me había antepuesto ante el hecho de que no me iba a salir Sin embargo, seguí haciéndolo, seguí adelante porque dije, voy a hacerlo, voy a terminarla Y quería subir este video y mostrarlo, pero sin antes decir Que esta es una de las cosas que creo que muy pocos youtubers de comida hacen Nunca te muestran los fallos, nunca te muestran cuando no te salen las cosas O cuando no te dejas satisfecho Siempre, de hecho, yo iba a borrar lo que ya llevaba grabado En el momento en el que me di cuenta que no estaba quedando como yo quería Y dije, no, voy a seguir, lo voy a hacer y lo voy a mostrar Miren, no es un error garrafal, sin embargo, no quedó bien Hay que ser sinceros, no quedó bien Y yo lo quiero mostrar a ustedes porque quiero demostrar dos cosas con esto La primera, en la cocina, así es, esto es muy normal, amigos No siempre van a hacer las cosas como uno quiere Y a la primera, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero dejar muy claro Amigos, ustedes, todos mis videos que ustedes vean y que le quieran intentar Y no nada más mis videos, cualquier tipo de receta, cualquier cosa que ustedes quieran hacer Que sea su primera vez, sobre todo Igual, aunque no sea su primera vez Una receta nueva que ustedes quieran intentar Y no les sale la primera, no se preocupen, no se pongan tristes No decaigan, no se machicopalen Vuelvanlo a intentar, vuelvanlo a hacer Créanme que les va a volver a salir Y fue por esta razón que decidí subir este video Les voy a mostrar todo el proceso Y les voy a comentar que fue lo que no me gustó Lo voy a volver a hacer después, más adelante Tengo otros videos en pendientes que voy a hacer primero Y lo voy a volver a hacer Entonces, quiero dejar, ahora sí que estoy hablando aquí con ustedes Antes del video, precisamente para dejar pues ya Puesto esto, ¿no? De que ya se intentó una vez y no salió Y cuando se haga la segunda vez Va a haber mejoras, evidentemente Entonces, ese fue el primer punto, ¿no? Mostrar este lado que muchos youtubers de cocina no muestran Que no siempre saben las cosas Y prefiero mostrárselos para que ustedes vean que es algo normal Todos pasamos por esto Yo llevo muchos años ya en la cocina en general Y haciendo hamburguesas también Sin embargo, no quiere decir que no tenga errores A veces no me sale el pan A veces, por X o Y razón, no me crece el pan Me ha tocado veces en donde compro la carne Y resulta que la carne que me dan El proveedor ya era carne muy pasada Entonces me dura un día y se echa a perder Entonces tengo que volver a comprar carne Bueno, pasan muchas cosas que a veces la gente no te dice No sé por qué Pero creo que hay que decirlo Porque cuando te pasa no sabes qué hacer Porque no tienes idea Porque nadie te lo dice Nadie te lo comenta Qué hacer cuando no te sale Entonces creo que es muy importante también Porque créanme que en la vida Yo creo que siempre hay un constante aprendizaje Pero vas a aprender más cuando tienes errores Ese fue el primer punto Y el segundo punto que quiero tocar con este video Es mostrarles el antes, por así decirlo Y el después, en la próxima Cuando ya se haga otra vez esta hamburguesa Y vean las diferencias Quiero que noten que cosas mejoraron Y que las diferencias que van a ver Porque sí, hay muchas diferencias No era como yo quería que quedara Me puse nervioso, sinceramente amigos Me puse nervioso a la hora de hacer el pan Sobre todo, el pan fue lo que me falló Y eso trajo como consecuencia Que todo lo demás ni siquiera se note Otra cosa a la hora de montar la hamburguesa No sé qué pasó con mi celular Que es con lo que grabo Que no se grabó la parte final del montaje Se grabó solamente una parte del montaje Entonces ya eso fue ya la cerecita del pastel Que de verdad estuve a punto de ya ni subir video Pero dije no, quiero subir contenido Quiero mostrarlo Y hay que mostrar también las cosas cuando no salen Entonces digo, tampoco es algo tan horrible Pero no es como debería de haber sido Entonces amigos Espero que disfruten el video Y pues nada Puede que vengan críticas de esto Pero bueno Las cosas que me han salido bien Y las cosas que les han gustado Pues ha sido porque antes de todo eso Ha habido un trabajo anterior Ha habido muchos errores antes Que se han aprendido muchos errores Y pues bueno Es parte de esto Es lo que yo quiero mostrar también Porque pues me gusta ser transparente con ustedes Y hablarles la neta O sea, no se pierden nada con Yo no quiero ser O que ustedes me tengan como el chef O el cocinero Perfecto Que nunca se equivoca No, nos seguimos equivocando Así tengamos muchos años Así sea tu primera vez Siempre te vas a equivocar Cuando te salen las cosas a la primera Pues qué chido, ¿no? Pero pues la realidad Es que te vas a equivocar muchas veces Y no hay que agotarse por eso amigos Mis caballeros del Zodíaco Recuerden que como buenos caballeros del Zodíaco Siempre nos caemos Pero nos levantamos con más fuerza Con más cosmos Así que pues vamos a empezar este video De la Pokeburger La Pokebola Una Pokebola Quise hacer una hamburguesa de Pokebola Entonces pues no salió Les vuelvo a repetir Pero bueno Si se va O sea, si tiene forma Si se ve Pero no era como yo quería Así que Pues nada Mis queridos caballeros del Zodíaco Comenzamos entonces Con este video Y pues bueno Mis caballeros del Zodíaco Comenzamos pintando el pan Lo partí en dos En una porción De 150 gramos de masa Para pan de hamburguesa Lo dividí en dos Fueron 75 y 75 gramos Y pues evidentemente Una parte va a ser La parte de abajo De la Pokebola Lo blanco Que es lo que estoy pintando ahora Muy bien de color blanco Es difícil también esto Notar el color blanco En una masa Que ya tiene una tonelidad Blancuzca Pero si se puede Y después pasamos Con la segunda parte Que es la tapa De la Pokebola Que es color rojo Esto es más fácil Sin embargo Bueno Hay que tratar De dejarlo muy bien pintado Vamos a darles una buena Amasada también Y vamos a dejarlo listo Ahora aquí Empieza el primer error Tratar de juntar Los dos colores Yo los pegué tantito Y los bolíe Sin embargo Pues ahí estaba nervioso Amigos Sinceramente Como nunca lo había intentado No sabía Cómo proceder Entonces fue ahí Mi duda De Ay no me gusta Cómo se ve Se veía más grande Un lado que el otro O sea Las dos partes Pasan lo mismo Son del mismo tamaño Sin embargo Lo estuve estirando Y estirando Y estirando De un lado Del otro De un lado Del otro Y no era así amigos Era bolear Era bolear La técnica correcta Era seguir con el boleado No estar estirándolo Esto como consecuencia Me trajo Que a la hora de hornear Quedó este pan así Quedó muy extendido Quedó aplastado Mucho de un lado Y del otro Un poquito más levantado Ahora El segundo error Es este amigos Yo no quiso usar En este caso Mi aerógrafo Porque quería mostrarles Que también se puede hacer Hamburguesas sin aerógrafo Puedes pintarlas Tú con un plumón De tinta comestible Es un plumón especial Para que es Con una tinta Que se puede comer No pasa nada Para eso es Pero Yo quería mostrárselos Porque pues Comprar un aerógrafo Pues no es tan caro Pero tampoco es algo Que puedas obtener Tan rápido Tan fácil Sobre todo Si estás empezando Con esto Entonces Fue una manera De mostrarles Que Que hay maneras De solucionar Ese tipo de problemas Sin embargo A la hora de rellenar El color negro La tinta La tinta comestible No queda muy bien Es buena La pluma de tinta comestible Pero solamente Para hacer trazos No para rellenar espacios Entonces Queda ahí Como rayado Medio extraño Ya desde ese momento La verdad De amigos Es que ya no me gustaba Como quedó Sin embargo Creo que también Es muy bueno Puntualizar Que si hay alguien Evidentemente Con mejor habilidad De dibujo Pues Puede ser un trabajo Mucho mejor Que yo Yo uso el aerógrafo Porque la verdad No sé dibujar No soy bueno Dibujando Y bueno Y aquí ya voy Con Ya dejé el pan listo Y ahora aquí Ya a cocer La carne Ya se coció Se le pone su queso Y le puse peperonis Quise hacer una especie Como de hamburguesa Pizza Entonces Pues evidentemente Tenía el queso Tenía la carne Los peperonis Puse a Tratinar un poco De queso mozzarella Y de base Le puse Champiñones Y al pan De base Le puse un poco De salsa de pizza Y calenté el pan Con la salsa de pizza Los champiñones En la mano Los pasé Por un poquito De un salteado Ahí Como ven Ahí está la salsa de pizza Se secó un poco Ese fue otro error más Y le puse los champiñones Aquí viene Otro problema Amigos Ya donde dije No saben que ya Hasta aquí lo dejo A la hora de estar editando Me di cuenta Que no se grabó Lo que sigue Después de esto Le estaba poniendo El queso Y no sé por qué Se paró el video Se detuvo El chiste Es que ya no se grabó Cómo terminé De poner el queso Y cómo puse Los peperonis Ya pues bueno Al final de cuentas Como ya les dije Simplemente es La salsa De pizza Los champiñones La carne con el queso amarillo El gratinado De mozzarella Y los peperonis Ya no se pudo ver ahí Pero bueno Así es como quedó Y si se dan cuenta En la tapa Ahí se ve Se nota mucho Que no está bien Derecho No está bien cortado Pero es porque El pan estaba chueco Estaba muy aplastado De un lado Y el otro No tanto Y entonces amigos Así fue lo que me pasó El día de hoy Espero que les sirva Este video Espero que les sirva Más que nada En el aspecto De que A todos nos puede pasar Y que si tú tuviste Un mal día cocinando No te preocupes No fuiste el único Así que pues A darle amigos Les prometo Que No el próximo video Pero si pronto Les voy a traer un video Ya haciéndolo Como se debe De hacer Muy bien Pues bueno amigos Yo me despido Soy el Chef Machete Déjenme en comentarios Que opinan Sobre esto Que hamburguesa Les gustaría Que hiciera Y pues bueno Aquí vamos a estar Todavía trayéndoles Más contenido Nos vemos En la próxima Bye